A las personas que son, porque hay muchas personas que me siguen en redes sociales, que ven mi canal de YouTube, que no me han enterado, pueden seguirme. Sí, sí, sí. Pero la gente esperaba mi comentario en Telenor sobre la tiradera del lápiz. Déjame ponerlo ahora para atrás. Sí. No. Yo la disfruté muchísimo la tiradera. Me encantó. Muy buena tiradera, buenos punchlines, el lápiz volvió a ser el lápiz de antes. Lo mejor es que nosotros siempre criticamos el lápiz y eso, que estaba cantando aburrido, que cada vez que sacaba la canción Nueve Días, cuando salió el sonó, yo estaba así, era. De sueño. Porque eso no estaba de nada y todas esas canciones que el lápiz iba a tirar no estaban de nada. Lápiz volvió ahora y ahora le metió como es. Y le dijo las cosas famosas como es, como él lo hacía antes, en los tiempos con Vaqueró y con Tracaje y con Tóxico. Ese es el lápiz que la gente quería escuchar. La canción está bien, el instrumental está bien, el video está bien, todo está bien. No diga eso, que ahorita saltan esos locos viejos. No tengo que decir la verdad. Hay que ser realistas, la canción está bien. Ahora, lápiz sabe que él tocó códigos que le van a dar para atrás. Yo lo voy a disfrutar, yo lo voy a disfrutar. Lápiz, tú tienes, oye, te lo digo, tú tienes que ser perfecto y tú no lo eres y tú tienes cola que te pisen porque después de esa canción que tú hiciste, yo me imagino que tú estás claro de que Mozart te va a decir todas tus verdades, que tú no eres perfecto en la vida. Y él tiene mucha cola que le pisen, Neto Flow. Mira, lo que yo quiero dar a entender. Tú no la escuchaste, Neto, tú que estabas en piscina, tú no estabas en eso, tú la escuchaste. Toda, toda la he escuchado, toda, porque para yo discutir, con esos ignorantes, oye, para yo discutir, no andaba de risol, una villa estábamos, ¿ok? No, claro, privado. Ahí yo me bañé en pantaloncillos. Uno que yo uso bien, tú entiendes. Óyeme, el lápiz cuando tiró, la primera vez, mucho descontento, porque al lápiz, lápizita, escúcheme, al lápiz no se le ha quitado mérito. Al lápiz se le exigió que fuera el lápiz, hasta Bibi, lo que yo lo dije, lo dijo, le faltaba. El lápiz, el lápiz de antes, el que tiraba con todo el chico y toda esa gente. Para que usted esté comentando y hablando caballazo, ¿te entiendes? El lápiz tiró bien ahora porque la presión fue tan grande que hasta el que no era fanático decía, pero al lápiz le falta. ¿Tú entiendes? Entonces, ahora ella arrolló, tocando código fuerte, donde un tipo que tiene una trayectoria, que un libro no le va a dar para sacarle todos los trapitos al sol, pero al lápiz no se le ha quitado el talento y el papá del jara. ¿Tú entiendes? El papá del jara, ¿por qué? Porque se ha mantenido viviendo del jara. Y el papá del jara no, fue que pegó esto. Y fue que pegó esto. Fue que pegó esto. ¿Tú entiendes? Fue que Miguel no le dio la ayuda. ¿Tú entiendes? Claro. Pero don Miguel lo dejó. Claro, y una vea, es que me gusta. No, 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 no. Don Miguel. Está grabado. Está grabado. Lo conseguí, Cacuya. Está grabado. Yo creo que no le importa lo que yo diga ya. Yo creo que no le importa. Pero don Miguel lo le dio el apoyo para que ellos llegaran a Radio del Cibao. Sin ellos, si don Miguel no había grabado con ellos. Sin el Cibao fue que se hicieron un pari duro en ese tiempo, ¿tú entiendes? No, que ya ellos comenzaban a poder ver a Santiago. Yo creo que cuando Vázquero vino cantando Nombre de Cotorra ahí en Santiago. O sea, don Miguel lo le dio la apertura al movimiento urbano de hip hop que se escuchara en la ciudad. Porque era un fenómeno, pero en la capital, en el este, San Pedro. Y eso, en el este, en el este. No quien lo llevó fue a las radios, don Miguel. Claro, el primer rap que se escuchó en las radios fue su prensa y dejó a, pero en las radios de la capital. Hablo de las radios de aquí, Turbo 98. Ahí fue que comenzaron a hacer los paris grandes, los paris que cobraban. Exacto. En ese tiempo. Y comenzaron a viajar los muchachos. Y el lapis, todo el tiempo. Y este muchacho ya ha venido para acá. No, no, no había venido. Oye. ¿Qué pasa? Que el lapicista, frustrado, cuando discute contigo. No, que el lapis no se le ha quitado su mérito. Se le exigió. Porque yo no soy mozarita. Yo no me sé una canción entera de moza. Pero al quedársela, si tiró mejor, tiró mejor. ¿No entiendes? Pero usted discute con un lapicista y dice. Entonces tú dices, sí, el lapicista es mejor. ¡Ahora lo dice! ¿Y cuándo hay que decirlo? Porque siempre, siempre se ha dicho. Pero hasta Santiago Matías lo ha dicho. A mí lo que me da es que a mí me han atacado en las redes sociales. A mí me han llamado, personas que han visto el programa. Que yo no soy, que yo soy imparcial porque yo dije que moza iba ganando. Y se iba ganando. Pero verdad, que se iba ganando. Iba ganando. El error de moza la para. Póngale el número ahí para que el lapicista llame. Póngale el número ahí. Fue tirar la tercera canción. Y yo le dije. Mozart, mi hermano. Viejo. Tú no debiste tirar la tercera canción. Quédate callado. Dos y dos. Y la gente sabía que tú hubieras ganado. Dos y cero. No, yo quiero que lleguen a diez ahora. No, no, pues ya. No, eso se muere mañana. Se muere mañana eso. No, ya mañana se muere eso. Ya mañana se muere eso. Ahora. Para mí, si se terminó ahora, ganó moza. No. Claro que sí. No, no. No. Paso a explicar por qué no. Paso a explicar por qué no. Ganó moza. Paso a explicar. No, tú puedes sacar el ágebra y buscar todo lo que tú quieras, ¿no? No. Déjame darte el argumento, Neto. Óyeme. Mira, Neto. ¿Sabes por qué moza va a responder? No, no. Lo que tú tienes que explicarme, que tú me dijiste a mí que si pasó aquí y no responde nadie, ¿quién fue que ganó? La gente va a decir que el lápiz. ¿Por qué? Te voy a explicar. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. ¿Cuántas canciones te tendría? ¿Puedo explicar? Por qué. Te voy a explicar por qué. Las dos canciones que moza los rompió, que él le ganó. De las dos, hay una que ellos siguen pensando, dudando, por el grupo de Ruini, Freo, Fran, y ese punto que fue el primer round, que quedó empate. No sé si tú me estás entendiendo. Pero que escúchame, pero escúchame, escúchame. Te estoy hablando de lo que la gente comenta en la calle, en las redes. Ninguna pesita te va a dar a ti el primer round que perdió, pero tampoco va a decir que ganó. Y los que dicen que ganó son futrados. Pero para no decirte que el moza ganó, te dicen que el primer round quedó empate. El segundo round ganó Mozart, pero el tercer round lo ganó Lápiz. Entonces, a Lápiz. No es lo que yo diga. Escúchame, pero escúchame. Te estoy diciendo la percepción de la gente. A Lápiz tirar de último. Escúchame, escúchame. A Lápiz tirar de último. Te da el último. Y mostrar un lápiz diferente a las otras dos. La gente no va a tomar en cuenta a las otras dos. Va a tomar en cuenta a esta. Por eso yo creo que mi amigo Mozart está en el infierno allá. preparando la masacre más grande. Para mí, Mozart. Si quieres que no. A la buena. Sí, oye, Manuel, el lápiz ira que le están llamando a la hileta moca. Ok. La hileta, la hileta. ¿Quién va? ¿Cómo va el round? Oye, Manuel. ¿2-1 o 3-1? Espérate, espérate. 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 Va rápido. ¿3-1 o 2-1? Digo, perdón. ¿2-1 o empate? 3-1, 3-1. ¿3-1? ¿Quién ganando? ¿Quién? Mozart, según la gente. Ah, ok. Ah, sí. Y en una pisita de calidad que le está hablando. Ya, de la pisita. Ahora, vuelvo y digo. Mozart va a tirar ahora. Pero aunque usted no lo crea, Mozart tiene la mejor ventaja. Y ustedes no se han dado cuenta. Estoy aquí para ilustrarlo aquí, mi gente. ¡Eh! Un aplauso a mí. Llegó Genomán para ilustrarle a ustedes. Miren. El Junior. Miren. Están pasados, Genomán. ¿El qué? Dice el Junior. Yo le digo ahorita. Dice el Junior. ¿Eh? Dice el Junior. Dice el Junior de Zibao. Ah, ah, ya. Dice el Junior de Zibao. Así. No, así. Cuánta humildad. La realidad. Es la realidad. La realidad. A mí me ha llamado hasta las 7 de la mañana. Solamente discusiones de mi oficina para saber mi opinión. Dale. Sí, hello. Lapisita o Mozarita. Sí, yo para decirte que es mejor. Pero tú eres Lapisita o Mozarita. En patronal, en party, donde quiera. Pero es que tú eres Lapisita o Mozarita, te pregunto. Pero es que tú eres Lapisita o Mozarita, te pregunto. ¿Cómo es que Mozarita o Mozarita o Mozarita o Mozarita o Mozarita o Mozarita? ¡Uh! nos vamos al parque para que nos matemos porque no va a tener otra atención ¿por qué digo que Mozart tiene la ventaja? ¿por qué digo que Mozart tiene la ventaja? dígalo dígalo atención el gurú el gurú bueno el público güey me dicen el Alofoque Junior ahora ah 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 ¿saben por qué? en esa frase si Alofoque me lo diga Alofoque si Mozart tira hoy es jueves hoy es jueves hoy es jueves hoy es jueves si Mozart mañana en la noche tira la canción como yo dije en mi análisis del canal de YouTube que lo voy a repetir ahora perdón en mi canal de YouTube ustedes pueden ir a buscarlo pero lo voy a repetir un poquito ahora resumida tiene que venir elevando su nivel de hombre como padre y hombre de familia responderle eso que el API le dijo y decirle toda la verdad del API ¿usted se acuerda de la canción de Joa la carta para el API? tiene que buscar esa canción de la API y le dan en la madre se llama la verdadera carta que te envió Dios se le tira a Joa al API una de las mejores tiradas que le han hecho al API si Mozart viene en ese nivel y cumple y cumple esos dos requisitos que le estoy diciendo si lo cumple y lo tire el viernes en la noche y rompe a Dios API porque el sábado nadie va a tener la gente va a estar boleando a API y el domingo en la mañana la gente va a hablar de Abinader y van a hablar de Abinader hasta que durante un mes Dios bendiga nuestro presidente llévese de mí un aplauso yo a la buena hello hello Mozartito o Lapisita no yo soy Lapisita ok quien va ganando para ti mira son tres rounds espérate son tres rounds vamos a hablar mira mi teoría ok el API para mí ganó para ti ganó porque de los tres rounds no se lo llevó con todo porque 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 el API y la vida de él es privada privada y la demoración es pública y el API no puede venir con una loquera porque nadie se lo va a creer que el API tiene un recorrido que ni yo mira mi amor te voy a dar un dato no te vayas de ahí te voy a dar un dato es varón con hembra como quiera como quiera escucha escucha mira mira escucha escucha aquí decía decía mi hermano cuando te vas de un boche te dice mi amor oye mi amor el API consciente tiene dos hijos por el matrimonio nunca tuvo hijos con Yurka le pegó cuerno a Yurka dos veces una niña en Santiago y una niña en la capital pero nunca dejó su esposa nunca dejó su esposa ajá mira mira de malabuena un lapicita nunca va a decir perdí porque tú lo engañas a ellos y ellos no acepte más llamadas vuelvo y digo no acepte más llamadas ya vuelvo y digo ya se pasó atención Mozart atención Mozart atención Mozart la percepción de la gente es que el API está ganando la percepción escúchenme pero escúchenme escúchenme la gente que tiene el coco bueno no es neto 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 pero escúchame la canción del API la canción del API hasta por fama por el éxito que tuvo que fue a número 5 a nivel mundial número 1 en Estados Unidos por eso neto la gente le está dando al API el de beneficio de que ganó ahora Mozart no me voy a dejar hablar en el programa va a tirar no me voy a dejar hablar Dios mío me voy entonces óyeme lo que te voy a decir óyeme nuestro hermano y amigo Brian yo cojo el poder el domingo ten cuidado oye oye nuestro hermano y amigo el gran productor Brian Brian es estamos discutiendo por redes que mi hermano que el número que consiguió el API Mozart no tiene que ver como que no tiene que ver el contrincante en una tiradera vale mucho los dos los dos tienen que ver claro el impacto el impacto lo que está pasando Mozart tiene que ver claro tiene que ver que tú seas mundial claro que sí no 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 y solamente eso que también es posible que no fue es que no fue solo también es posible también es posible que así como pasó lo del API puede pasar con lo de Mozart mañana hello buena hello buena y buena dígame lapicito mozarita un saludo un saludo para esas dos estrellas de la televisión un saludo para esas dos estrellas el lápiz con gente neto neto muchacho neto yo te estoy diciendo por eso moza cogí el teléfono de la descarga de colmado ahorita no hay por eso por eso digo por eso digo y lo afirmo la lápiz con esta tiradera le creó una percepción a la gente de que ganó que mañana se puede tumbar usted tiene que escuchar el que no es fanático y te dice que lo que de hileta a moca la hileta ay la gente nuestra de hileta dímelo oigame mírame dile a moza que se le prepare que el lápiz lo va a meter frío los muchachos no los muchachos están ahí no de la de la cárcel la hileta yo lo que le estoy diciendo déjame mandar un saludo a los muchachos de moca que están fiel con nosotros los muchachos que están allá en la cárcel saluda a Carolina a Medina que la felicité por otro día y nos me hizo caro saludo a la gente de Jarabacoa a Chililín en un colmado Chililín le dice hello buena buenas tardes saludo de donde me hablan por favor le hablamos de pollera suci de pollera suci ah perdón ok gracias doña donde es que vamos a parar nosotros que a quien oye hello buena hello como estas estamos bien gracias a Dios mira yo no soy sintetizante de ese tipo de música ok pero monza le dio que tenía que dar el lapso véalo ahí oye caballero no es fanático mire yo no se ve es primera vez que yo me pongo con eso me identifico más con monza está más limpio eso es lo que tú tienes que escuchar eso es que mire eso acabo oye men líder es que yo yo mismo si usted me pregunta mi genesis quien va ganando para mi yo le voy a decir va ganando dos mozart y uno lapis yo le voy a decir eso yo lo que te estoy diciendo que por el impacto de la última tiraera los lapisitas se creen ganados si es que tú tienes que hablar yo dije la percepción ahora si mosa pero que escúchame el general está escuchando eso el general de aquí mira mira a lo que me acaba de mandar a lo que me acaba lo llamó a lo que lo llamó a lo que me acaba de mandar algo y tiene razón paso a explicar muéstalo no 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 podemos no podemos dar datos ustedes llegaron a ver la lucha de WWF de WWF había un personaje que se llamaba el Undertaker mi luchador favorito por encima de todito de Llaveneno y todo el mundo Bigorver era el mejor para mi el mío era el Undertaker yo vengo yo soy moza las pájaras y vengo con ese con ese estilo el Undertaker dale el animal lapis ah no lapisita porque es amigo del lapis dime adiós quien ganó si fanatino como el lapis lambón porque tu vives al lado de ese lambón Ozuna diga no hay lapis pero que te estoy diciendo honesto es la percepción cuando viene a ver está al lado el lapis y lo puso a llamar ese Johan Ozuna y hoy sujeto señores vamos a una pausa y cuando no le hagan nada la pausa que tu veas como matar aquí uno con otro volvemos más con el programa está aplicante señores mañana 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 es que sale la de Mozart no sale hoy y yo mismo le digo le pido a Mozart no saque esa canción hoy saca la mañana yo lo que quiero para que no pueda responder oye yo lo que quiero que él grabe el video en los minas la calle la fruta ahí que yo quiero que Mozart me complaca a mí lo grabe en el barrio de ahí no es lo mismo que en los minas no es lo mismo en el barrio de lápiz de abajo la tierra que haga un hoyo no ahora mismo no ahora mismo no Mozart te aconsejo no 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 los fanáticos están muy fuertes no 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 si hubiese pues Gracias.